Bueno amigos, hoy estamos aquí en una clínica de Suzuki, es una clínica off-road y el día de hoy nos prestaron esta belleza, la Vistrom 250 y el día de hoy nos prestaron esta belleza, la Vistrom 250 vamos a darle amigos, para que ustedes vean más o menos el comportamiento en off-road aquí ya nos explicaron un poco de técnica, vamos a darle, esta pendiente está buena déjenme decirles que se comporta extrañamente bien, tiene muy buena dirección nos pusieron aquí un slalom, y aunque no son llantas 100% off-road, es bastante fácil ven aquí vamos a meterle ven aquí el hoyo como ven amigos, está bien genial, les juro que la suspensión está súper súper suavecita de hecho no entiendo cómo es posible que se pueda mover tan fácil y la posición en off-road, o rayos una chica que está teniendo un problema parece que todo bien amigos, vamos a meterle aquí yo creo que está súper divertido de ver este circuito amigos la suspensión responde súper súper bien levanta la mano el que no, se cayó voy a regular para evitar caerme todas las caídas fueron pendeja jajaja las caídas fueron por no tener tracción en la llanta si yo dejo ir la moto, como lo hago en el asfalto me caigo tengo que poner el asfalto el asfalto el asfalto es que viena es que bueno, está bien es que es que no le lleve una celda En fin, loco Solo dos dedos en el clutch ¿Así? De esa manera tienes control sobre la moto ¿Qué hace? ¡Ajá! 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 ¡Ay, ay, ay! Pero ya lo lograste, ¿no? En esta, no En esta, no Está igual, ¿eh? ¿Sí? ¿Ya lo subiste tú? Sí Es que cuando subes, siento que se me va a ir Y mi mamá no reacciona cuando lo suelta Ajá, es que estás agarrando mal la palanca Vuelta, yo también la estaba agarrando así Y dice, no, agárrala así Y ya fue, más fácil Pero es con estos dos, no es así Ajá, no es así Sí, porque yo también la estaba agarrando así Y sí lo sentía raro ¡Vamos! Ya nada más con dos y ya No es fácil De verdad que estoy impresionado con el cambio de dirección que se puede lograr con estas llantas Estas llantas no son 100% de carretera pero me encantó que puedes usarlas bastante fácil aquí en la terracería, miren O sea, dense cuenta cuánto estoy acelerando y la moto sigue y sigue y sigue y sigue O sea, no necesito acelerarme mucho, ¿por qué? Porque el torque es muy bueno a bajas revoluciones De verdad que es una moto que es impresionante lo fácil que es de manejar en offroad O sea, la posición offroad es súper, súper natural No es como en otras motos que tienes como que forzarte mucho como el otro día probábamos En esta no En esta simplemente te pones de pie, agarras el manillar y ya estás en prácticamente modalidad offroad De hecho, vamos a subir aquí por lo más difícil, amigos Para que ustedes vean qué fácil es Ya ven, amigos También la suspensión no es una suspensión que llegue muy fácil hacia abajo Sino que absorbe demasiado bien Hay suspensiones que no soportan que tú les esfuerces aquí como en el offroad Y esta absorbe todo bastante bien Por si no se han dado cuenta es una moto que pues sí es algo grande Pues es 250 Pero de verdad que es como si trajeras una moto más pequeña Porque es muy fácil manejarla Ya ven, amigos, ya me andaba descontando ahí con la rama También los posapiés son cómodos Si se dan cuenta, luego hay motos que ya después de estar muchas horas así Ya te cansas de estar parado y en esta no Yo creo que es una muy, muy buena candidata para dar la vuelta al mundo O si solamente la quieres usar para la ciudad Incluso podría todavía recomendártela La estuvimos probando en carretera y todo Y está excelente Hay veces que a mucha gente no le gustan las motos pequeñas Porque sienten que se quedan cortas para la carretera Pero esta no, eh Ya que vieron cómo se comportó en offroad Que fue bastante fácil Vamos a ver las llantas Miren Ya vieron qué llantas traemos Si se dan cuenta, no son llantas que tú digas Wow para los road Pero vieron lo fácil que se mueve Entonces eso es lo que más me sorprendió, amigos Aparte de que como tenemos rines 17 Ustedes saben que los rines 17 son mejores para la carretera Pero lo interesante es el comportamiento a pesar de tener rines 17 También quiero que vean que ya viene con sus preparaciones para las maletas Eso está súper bien Y aquí para el top case Y al mismo tiempo tiene buenas agarraderas Y un asiento cómodo O sea, viene todo el paquete, amigos Es como una gran viajera Pero en pequeño Entonces podríamos considerar que es una moto buena para viajar Sí Y además barato Sí Porque por el consumo que te está dando Que es bastante bueno Y el sonido, amigos Vamos a escuchar un poquito Para que ustedes se deleiten de estos bicilíndricos Vamos a escucharlo, amigos Suena muy muy bien, amigos Muy bien De acuerdo, amigos Vamos a salir de aquí Miren, amigos Vamos a pasar por aquí por el tope Wow Qué buena suspensión, amigos Y de hecho ahorita vamos en un empedrado Y si tú te posicionas en posición off-road Es como si fueras prácticamente en planito Bueno, sí se siente como en las vibraciones un poco Pero no como en otras motos que ya sientes que te estás matando Miren, aquí el tope hacia abajo Wow Es un amor esta moto, señores De verdad Vamos a ver aquí el 0 a 100 Primera 45 Segunda 67 Cuando tú bajas tu pie Por la parte de adelante No se puede Tienes que hacerlo con el talón Y ya lo haces súper fácil Pero si lo quieres hacer con la punta del pie No se puede Eso no es malo Más bien es diferente a las otras motos En otras motos le das con la punta del pie Y ya Pero no Cuando tienen así la bolita Como están viendo Ahí ya nada más le das con el talón, amigos Así Súper fácil También el tanque me agrada Porque es bastante grande Miren, nada más Casi lleno, amigos Casi Tenemos muy buena autonomía Algo que sea más extraño Es que tú puedas apagar tus luces Tus cuartos y tus altas Normalmente las motos de ahora ya no tienen esto Esto, si te dan cuenta, es como una protección Para que si tú le pones una alforja Como que no se vaya hacia donde está la llanta Entonces No sé Hay veces que no tienen esto Las alforjas vienen con un equipamiento Para que venga con esto Pero no Esta ya viene así de agencia También a pesar de que no es una moto Alta Digamos, yo me puedo subir Saben que mide unos 63 Y quedo con las dos puntas Muy bien O sea, es un doble propósito Y dénse cuenta lo fácil que es bajar los pies Por esa parte también está chido La estética es como neoclásica Es muy diferente Algunos dicen que se parece más como un Minion Pero me gusta Me agrada O sea, así es como pegándole a lo nuevo De Bistron Pero Mantuvieron un poco clásico Redondo Obviamente no metieron de esos de cristal Quiere decir que lo mantuvieron a propósito De ese estilo Se ve bastante bien, eh También algo que me agrada mucho Es un freno de disco lobulado Lo enfría mejor Más rápido Y Y Me acabo de dar cuenta Que ya veo por qué frena tan bien Frenos missing, amigos Quiero que vean mis rotas, amigos En realidad no son cafés Son negras Jajaja También quiero que vean los detalles de esto Miren Tenemos una toma De 12 volts Con Un tapón para el agua Esto está genial También lo que me gustó mucho fue su faro de LED Vean Wow Faro de LED Bueno amigos, así que estamos con la Bistron 250 Estoy encantado con esta moto ¿Por qué? No solamente porque está pequeñito el motor O sea, es un 250 Sino porque la apariencia de la moto es más grande Las capacidades off-road El comportamiento en carretera también es sensacional Se me hizo extraño la dualidad que tiene No solamente porque si es buena en off-road Y es buena en carretera Entonces eso es como que raro Y al mismo tiempo como es muy fácil de manejar La puedes traer incluso en la ciudad Es impresionante porque el equilibrio es bastante bueno En el comportamiento de ambas disciplinas O sea, puede hacer ambas cosas y las puede hacer bien Que no todas las motos pueden hacer eso amigos Ya la probamos en off-road Como pueden ver está llena de tierra Ya la probamos en carretera Tiene un buen agarre estas llantas, eh Miren, están bien suavecitas Tienen muy buen grip Y al mismo tiempo me gusta porque ya viene con las preparaciones para las maletas No sé si ya te la venden con maletas Bien, viene con la preparación para la alforja Eso está genial También viene con la preparación para el top-case Me agrada que ya también venga con los handguards O sea, hasta cierto punto se puede decir que es una moto bastante equipada Y también me agrada su frente O sea, es diferente O sea, si tiene como que la silueta de off-road Al mismo tiempo tiene una silueta como neoclásica También la agencia ya viene con protección para el radiador Y el skid plate Eso es muy raro de ver, amigos Está como equipada ya de agencia Y para ese precio, la verdad es que me parece una muy buena opción De hecho, aquí lo dice, amigos Dice Sport Adventure Tourer Es lo que les venía diciendo desde hace rato O sea, se comporta bien en la terracería Y también se comporta bien en la carretera Les puedo asegurar que es una moto muy, muy polivalente Y yo les puedo asegurar que también se comporta bien en la ciudad Así que, pues bueno, amigos Espero que les haya gustado este pequeño review Gracias, Suzuki, por habernos prestado esta motocicleta Ya tenía muchas ganas de probarla Y definitivamente llenó mis expectativas Así que, pues bueno, amigos Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Bye